Hola y bienvenidos a un canal de NBG, soy Beto, estamos aquí en Resident Evil 4, continuamos Cosas de cosar ¿Algo había por aquí? ¿Tesoro seguro que no? Uh, pulvora por 10 Vale, aquí empezarán a subir en la segunda, supongo Oh ¡Ah! Jolín Me aplastan, ¿eh? Hay otra por ahí, otra hierba creo, ahí Vamos a crear con esta Y a usarla, pues no me queda otra Jolín De vosotros, ¿eh? Han corregido el tiempo verbal, la persona ¡Ah! ¡Bú! Se ha caído Madre mía, le tocó tomar otra, ¿eh? ¡Ah! ¿Cómo? ¡Ah! ¿Cómo? Vale Vale ¡Oy! ¿Y mi cuchillo? Hostia, hasta luego Quita Buah, hasta luego Tengo muy poca vida, tío O sea, estoy muy herido Ay, sí, la ventana, claro, sí, se me ha olvidado Vas a cerrar, creo yo, que esta, eh Ah, esta la puedo cerrar así Para lento No me he dado cuenta, tú Oh Esa es nueva Ah, no, mentira, antes te daba también En el otro juego te daba No suben Al menos, no parece que suban por Por arriba Ah, por ahí, sí Ole, pero sí le he dado Buah, hasta luego Cómo se convierta ahí ¿Dónde vas, señor? Que me se cae Oh Toma Toma Ja, ja Inmediato Pero sí le he dado Junín Vale Vale ¡Oy, no! Pero, chico ¡Jolín! ¡Jolín! ¡ Voglio! ¡Sí, ja! ¡Vamos! ¡No! Oh Ay, no Es que estaba entrando uno Voy No Que maldito miedo da ese Oh, no No Ay, no ¿Cómo lo mato? Vale Me sirve No Ay, ay, ay Ya para lo que estamos, eh Lo que faltaba Ay, ay, ay Ay, ay ¡No! No puede ser Uf, qué difícil Bueno, bueno Tenemos un desafío Está bien Una horda contra nosotros Oh, y no olvidemos Que son inmanos ¿Has calentado? Estira bien Sí, y si te callas podremos empezar ¡Anímate, maquero! ¡No! 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 ¡Ostia! ¡Oh, gracias! ¡Dale, Luis! ¡Sin miedo! ¡No! 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 ¡Claro! ¡Gracias! 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 ¡Venga! 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 Estoy nervioso Tío ¡Ay, no! Lo he usado sin que... Bueno, da igual Ha valido ¿De dónde sale usted! ¡Venga! 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 Ay, no! ¿En serio se ha esperado que baje? ¡Ay, mi cuchillo! Un momento, sí, 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 voy Eh... Let's do the thing again Let's do the thing again ¿Qué dices? No, no Ay, he matado a Luis Creo que he matado a Luis sin querer A ver, no, está bien, está bien, está bien ¿Ha venido este ya? Ay, me lo comí en de golpe No, sorry No, I no... No, no la abrió No, sí, 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 sí Ya bueno, Luis, a ver Es que hay que correr, ¿eh? ¡Uf! ¡Ah, en esta nos vamos! ¡Ah! Y ahora subiremos por el ascensor ¿Qué? ¿Me está pasando? Es la primera vez que toses sangre así ¿Sabes la causa? La sangre, la tos La causa es algo llamado Plaga Ya, bueno, a ver Un momento ¿Por qué está el volumen de mi escritorio A menos 3,3 decibelios? Me acabo de dar cuenta Normal que se oiera abajo No quiero ser una de ellos Tienes buena suerte En esta fase El parásito La plaga Aún se puede Linar Con algo de cirugía Solo necesitas saber cómo Y tener El instrumental para hacerlo ¿Tú también? Tranquilos Yo tengo un plan Pero tendréis que confiar en mí Pues literalmente vamos por el mismo camino Cretino Ay, no me deja volver a por las cosas Parte de la gracia era volver Luego Y recoger todo lo que te habían ido dejando Pues vale Vaya Esto solo sale en el Separate Ways No trabaja De nuevo No se ha mencionado a Wesker Ni a su existencia Y hay algo más Que necesito conseguir Aquí, Nido Tengo malas noticias Condor 1 Con este tiempo El helicóptero no puede llegar ¿Me levantarás hasta que se despeje? Negativo Muy peligroso Nos iremos y buscaremos un lugar seguro Lo siento Ojalá pudiera ayudar más No te preocupes Volveremos nadando si hace falta Condor 1 A ver Estamos bastante Mal Me condené Ya no puedo coger eso Bueno, igualmente No tenía la llave O sea que Da igual Ah, pero había un ascensor Ah Puta mierda Tengo algo que cree Consejo Bueno, pasión nocturna ¿Has visto a esos tipos de tetapos saliendo de su cuello? No son muy peligrosos Tener su miseria de matar Luces brillantes Como por ejemplo El sol Por eso os vea durante el día Así que si alguna vez sabes De paseo por la noche Es mejor ir a ganar Fidelidad de lo que ha contigo Creo que te gustará Lo de siempre ¿Tienes algo nuevo? ¿Tienes algo nuevo? ¡Oh! ¡Uh! Cúrate de la red 9 Ah ¿Qué necesito? Bueno, pues puedo vender la escopeta Ah Es un 28.000 Le faltan 3.000 ¿Puedo servirte? ¿Algo más? Buah Encima tengo que reparar El El cuchillo Si me permites Que lo diga Es un gran trabajo 8.000 8.000 Entonces Ah Vendo mierdas estas Pues mira, no Me voy a quedar sin escopeta Temporalmente Creo que han quitado Tal gigante Creo que ahora solo sale Tenemos compañía No te pares Pero silencio Entendido Se tocarán a las hermanas Motosierra ¿Dónde estáis? El mejor añadido al juego Hostia Hostia Ya van ballestas Eh ¡Hostia! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos con lo de siempre! ¡Ojo, tío! Vale, o sea, sigilo Porque sonar una campana Madre mía, han hecho un enemigo nuevo y no lo sueltan Es que estoy fatal de vida Mejora la defensa Se da en directo a mi mismo Lord Sadler Cometí la era más adelante en la posición ofensiva Para que no pasen los intrusos Estoy dispuesto a hacer sacrificios que sea necesario para usar la justa fe Mis apuntos clientes Que os tengo un fuerte impenetrable Seguro de que todo para no ser pidiendo En destrucción para entrar Pagó sus pecados con sangre Tenemos compañía No te pares Pero silencio ¿Entendido? Vale Lo Intentaré Al emperor No te pares No te pares No te pares Lo ActuFO No te pares Me huelo Que el tesoro va a ser pegarle un tiro a algo Ah, pues no ¿Me puedo pillar? Joder Ah, vale, he entrado Joder Hostia, este es, ah, vale, no es solo Grande ¿Dónde vas? Agarradlo ¿Dónde va? Estoy bien, gracias Se ha bogeado, eh Pues no debería estar aquí Ese no debería estar ahí Se rayan si cruzas Claro, como no hay Pantellas de carga Pantellas de carga Joder, es que Viene el toro, tío La madre que me parió No, 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 no No puedo Caminar ¿En serio? Venga, bogeo bogeo Uff, he llegado a coger el tesoro, sí Esto es sigilo, es complicadísimo Bueno Ah, no sabía Ah, necesitas que te coja Cuando te apañas Yo agradezco mucho que te apañes, la verdad Nada, estos son Te da coger a un ratito Puesto que me quita daño En realidad, te da igual Uh, aquí se lía Sí que va a haber un gigante, sí Oh Ya me podría comprar la escopeta Pero bueno Vamos a seguir un poco así Hay rumores de que se viene el remake del 5 Yo francamente no sé hasta qué punto vamos a llegar A hacer remake del 6 Supongo Hostia Pero el 6 no tiene sentido hacerlo O sea, aquí han quitado al segundo gigante Han dicho No tiene sentido tener más gigantes Hombre, uno de los trailers se ve Ah, mira, esto está aquí Vale, espera Vale, usaré eso Ya Dios, van a estar ahí, ¿verdad? Va a estar detrás de esta movida Mira, hace falta algo Esto es literalmente que construyeron un fuerte, ¿eh? Ay, mía, Ashley Francamente Prefería dejarte en el contenedor Y a otra cosa mariposa, ¿eh? Esto Que no me ha atrevo a pegar con el rifle, ¿sabes? Vamos Que baja Creo que me ha visto pichipicha, ¿eh? Repito en muchas fases Un poco una mierda esto, la verdad Saltaba desde arriba Ya está O va a empezar ahora la fiesta Oh Oh, vaya, que esté en la roja Esta zona ha andado todo un lavado de cara ¿Pico,ث environmentalistica? No 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 Oh, sí Pensaba que era una broma En plan, que me iba a desobedecer Literal, pensaba que no iba a entrar Que iba a ser como, ¿estás loco? En plan Son iguales, que monas Que adorable Y os va un granadazo Como este ¡Hostia! No pasa nada, todo pensado Ahí va eso ¿Por dónde quieren subir? Ahí vienen Perdón Uy, 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 uy Seguid tirando fuego No me quedan granadas Joder Joder Ahí va De aquí no pasa De aquí no salgo En el fondo En el fondo menos mal que te deja Que Ashley se quede Que Ashley se quede en un sitio Ah, una menos Uno, no Baja ¿Dónde había? ¡Uy! Ahí 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 Permiso Permiso ¡No, no, 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 no Madre mía, el cuchillo Pasa ¡Uy! ¡Baja! ¡Suscríbete al canal! Me he quedado sin balas otra vez. Vamos a dar una vueltecita. Voy a ver si hay algo. No, ¿verdad? Hay un tesor por ahí. Es que estará en lo alto, entiendo. Así le deja de resollar, quiero decir. Tú sabes las movidas que estoy viviendo. Y tú ahí dejándote el aliento. Madre de Dios. Ah, vale. Hay un tesoro ahí arriba. Hostia, ¿cómo se sube aquí arriba? ¿Debe ser desde ahí? Sí, es que toda esta zona no la hemos... Visto. Joder, las pesetas están bien, pero... Nos tenemos cuantas balas, la verdad. ¿Soy yo? ¿Por qué te puedes ir? ¿Si matas solo una de las hermanas? Ah, vale. Hay que hacerla esta. Imposible hacerlo con esta gente viva. Sí, Leon, la verdad es que bastante. Malo por tu parte. Vale. Estamos ya robada el castillo, ¿eh? Ya no queda nada. Porque la parte del gigante se la han quitado. Oh. He visto muy pocas cegadoras, pero supongo porque el juego quiere que te las fabriques tú. Hostia, pues son bastante baratas. A ver, baratas. Tened en cuenta de lo que me libran, están bien. Vale. Vamos. Vale. Hombre. Pues me olvidé de él, tío. Completamente me había olvidado de Vítor en Méndez. ¿Es aquí? Un momento. Tío, en alguna casa de estas me voy a esconder un tesoro. Ahí va esto. ¡Leon! Ignóralo. Voy a hacer el chico de ello. No me voy. ¡Leon, cuidado! ¡Leon, cuidado! ¡Hostia! ¡Fuerte! Ah, vale, 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 vale. Por aquí. ¿Estás bien? ¡No puedes! ¡Claro, hombre! Me había full olvidado de este. El diseño es igual, pero. Más zonas nuevas. Infinitas. Este es el de entrada del castillo. Ah, vale. ¿Qué pasa contigo? Yo haré mi trabajo. Dame ese escuido. Tengo una buena selección en oferta, porastero. Te daré esto cuando tengas espacio. Ya está. Liberado. Esa de ahí incluye una escoba, ¿sabes? Para recoger los pedazos de tu objetivo. ¡Qué buena chanza! Repárame esto. Esto déjalo. Ah, ya no vale más. ¿Ya hay más agrarios? Vale. Espera. Joyas o basura. No hay diferencia. El precio, bueno, lo decidimos. Nosotros vuelve... Espera. ¿De cuánto? Aquí van. ¡Ah! Aquí van de estas. Pues no lo voy a vender aún. Creo que esta compra, la última, la he hecho. ¡Ey! Vaya. Bastante más... Vistoso. No, si ya. Eh... No, 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 no. Abandona esta lucha fútil. Entrega tu cuerpo a la voluntad de nuestro dios. Eres un misionero terrible. Ah, hay combate en esta forma. Vale, no. No parece. Muy poco creíble esta transformación. Me gustaba más en el otro. Me gustaba más en el otro. Muy bien. Buena hostia, mapeo. Había que compartirlo por la mitad. Como era en el original. Vale. Ah, he tirado con la espalda. Tiene un ojete ahí. Vale. Me gustaba más. Vale. Vamos. Vale. 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 Oh, jolín Ahora se rompe, ¿no? Hostia, esos brazos de escorpión, hijo mío Wow Me queda curación, me queda curación Let's do a thing Ah Bastante mal, ¿eh? Vale, hay que subir arriba Vale, fase 1 Cuando meten esta tuya se va a poner a ver Vale, fase 1 hay que subirse para arriba 100% Joder, ¿en serio? Vale, vale, vale Joder Hostia Menú ataque Vale, vale, vale No sé si es mejor desde arriba o desde abajo Tiene que ver si hace más daño, ¿eh? Madre mía Madre mía Bueno Es que no puedo subir Ah, por aquí Ay, me la comí, tío Vale, no puedo romperlas Vale, la segunda fase no obstante parece Hacer un poco ese paripé, ¿eh? Esquivando ¿Cómo? Para que no me coja conforme empieza el combate Vale, me cogió Probamos con esta Ah, qué rápido ha sido Joder Vamos a ver ¿Cómo te ha entrado esa, eh? No sé cómo he sobrevivido a eso, la verdad Vale, a esa hay que bajarse Vale, si coge Si coge tres hay que bajarse Si coge una y una hay que moverse Y ese ataque no me lo sabía Está complicado, eh Pero me lo voy a hacer Eh, esa la he parado Pero me lo haré Cao ahí Chico Vamos a ver Vamos a ver Joder, tío, de verdad Buh, se acabó Joder, tío, de verdad Supongo que se acabó el flamenco Vamos Uh, joder, tío Tío, tío, tío No me vas a ver Te quedas sin opciones, eh Hostia, que estoy vacío de esto Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo No me queda curación Pues olvídate Es dificilísimo, eh Hay que usar más esto Cuidado Cuidado Tío, 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 t Esto te da siempre No sé que lo aturdas No sé que lo aturdas No se puede moverse Así no gasto el cuchillo Bueno Ha ido bastante bien Me va a dar, me va a dar No soy inmortal Mientras es la escalera Vaya hombre Y va injusto No sé que lo aturdas Hostia No, no Vamos Sago unos barayres No Ahí Hopiti hop Hostia Hopiti hop Me los como La esquivadinha Hopiti hop Viene Viene Hostia Súper injusto esto Hoy no Me queda una A todo A todo A esto Oh Oh Esta animación era igual. ¡Espera! ¡Hay que lootear! No hay nada. ¡Ay, la madre del cordero! Este juego les llamará la atención. Sigamos. Leon, no voy a convertirme en una de ellos, ¿verdad? No, no, no. No voy a dejar que eso pase. Lo prometo. Algo haremos. Hostia, si estábamos al lado. ¿Ven? Voy. Han pasado de toda esta mierda. Del coche. ¡Eh, eh, 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 eh! Gracias. Hostia, ¿ahora no nos persiguen? ¿O qué? Ahora. Ah, pues no. Esto sube y ya está. Ahí está, ahora termina. Vale. Perfecto. Pues mira, lugar perfecto para dejarlo. Creo que lo llevamos un bastante, bastante rato, pero bueno. Bien está. ¡Hala! Lo vamos a dejar aquí. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós.